Secretaría de Deportes, gestión doctora Silvia Jiménez. Bueno Ariel, ¿cómo es el proyecto deportivo con los chicos privados de la libertad del cual vos sos técnico? Bueno, los chicos acá, todos en contexto de desierro, armamos este proyecto con Juliardoy, el oficial Córdoba, el chico López y varios celadores más, con el apoyo de toda la directiva de acá del servicio penitenciario, buscando de armar un proyecto de fútbol para que los chicos puedan competir tanto acá en el establecimiento y por ahí buscarle un partido fuera. Siempre buscando de armar más que todo un equipo bueno, competitivo, la conducta de los chicos, cambiarle la personalidad, la mentalidad, para incentivarlos a los demás a que puedan llegar a formar parte del proyecto siempre y cuando tengan buena conducta. ¿Cuántos chicos están incluidos en el proyecto y cómo es la preparación de ellos? Empezamos con 24 chicos, estamos entrenando por ahora, tenemos tres entrenamientos, tenemos recién la idea de entrenar todos los días y mantener esa cantidad de chicos. Lo tenemos entre 30 años y algunos pasaditos. ¿Cuánto les sirve de lo anímico la visita de San Lorenzo a Dalén? Y para que te imaginas, para los chicos esto es muy importante, tener un equipo que está jugando a nivel torneo federal, que venga y quiera entrar a estas instalaciones, que es difícil, trae muchas veces gente de afuera, para que compita esto, quizás para otro club es una visita más, pero para estos chicos, te imaginas, en contextos de encierro, es mucho mostrarse, competir, ellos tienen... Para ellos esto es muy, muy valorable y muy... es un incentivo muy grande para que sigan trabajando. Además, la presencia de la Secretaría de Deportes con algunas donaciones de elementos de trabajo. Más que agradecido con ellos, con el apoyo, recibimos apoyo a pelotas de fútbol, también material para el taller de boxeo, tenemos un taller de básquet, un taller de salvi, los aukas muy conocidos ya, que ellos ya compitieron afuera, que andan muy bien los chicos, en el cual formo parte del preparador físico, soy de ellos, y bueno, tratar de que todo funcione como viene funcionando los aukas, con respeto, con más que todo contra el contrincante, así un poco cambiar lo que... por lo que nos cataloga a veces la sociedad, de que nos cuesta socializarlo, ¿no es cierto? Bien, muchas gracias. No, de nada. Y empieza a llegar la hinchada, y puedo escuchar tu voz, botineros en la cancha, te grita el gol.